Tras el anuncio de la muerte de Melgar, varios salmistas y líderes de la iglesia tomaron sus redes sociales para honrar la vida del adorador y pedir oración para su familia. El pastor y conferencista internacional Dante Gebel escribió desde su Facebook, Hasta luego camarada, gracias por tanta fortaleza mi viejo. El salmista Daniel Calvetti expresó, Nuestro amigo querido Julio Melgar ya está en los brazos de su padre, ¿Qué gran legado nos dejó? Dios es soberano, amigo te voy a extrañar, siempre serás un gran ejemplo para mí. Además añadió el Salmo 116. El pastor Cais Luna publicó, Hay personas que se recuerdan y otras que se extrañan. Julito, viviste tu vida para que te extrañáramos siempre. Sabemos que ya estás adorando al Padre en el cielo, nuestras oraciones con toda tu familia. Además, ese mismo día mientras se encontraba en una jornada de noches de gloria en Salta, Argentina, recordó cómo Julio inició en estos eventos su carrera y a Cais le fue imposible contener sus lágrimas. Y dentro de esas personas, que formaron parte de nuestro equipo, está Julio Melgar. No lo conocía nadie, pero tenía una unción extraordinaria. La salmista Cristín de Clario compartió fotografías de cuando oró por Melgar en el Estadio Luna Park en Argentina, luego de dar a conocer la situación de salud de Melgar, donde además también se grabó el memorable himno Ya no soy esclavo, que interpretaron juntos esa noche. Cristín escribió, La banda Miel San Marcos, quienes estuvieron bastante cerca durante el proceso, agradecieron por marcar sus vidas y la de millones de personas. Además, escribieron, Tu legado es impresionante. Nos enseñaste que la voluntad de Dios no es para ser entendida, sino para ser aceptada. Y ahora estás rodeado por los brazos de tu Padre Celestial. Estas fueron algunas de las reacciones de muchos de los cantantes y predicadores a lo largo de Latinoamérica, que sin duda lamentaron la partida de Julio Melgar, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias!